Ahora, ¿cómo estás Florencia? Qué gusto saludarte. Claro, porque estamos en pleno barrio Franklin, a la altura del 940, donde a mis espaldas se ha producido un decomiso por parte de la Serena y Salud, acompañado también del municipio de Santiago y personal de Carabineros. Lo que va a mostrar nuestro compañero Roberto Villera es parte de los 55 carros de comida, además, por supuesto, de estos elementos fogones y presencia de grasa para las cocinerías. ¿De qué tipo de alimentos que aparentemente no cumplían con la cadena de frío? Por lo menos, es lo que se logró apreciar cuando nosotros recorrimos las inmediaciones de este espacio que funcionaba como diferentes lugares. Primero como barbería, después como bodega, incluso también estaba funcionando como un lugar de arriendo de diferentes domicilios. Acá se encuentran diferentes carros de comida que nosotros podemos identificar que son parte de los 55 que han sido retirados. Como yo les decía, esto es un trabajo de la Serena y Salud, en conjunto con el municipio de Santiago, quienes han liderado finalmente este procedimiento con el retiro de todos estos elementos, ya que no se puede comprobar o corroborar un seguimiento a este tipo de productos, tomando en cuenta que hablamos de alimentos preparados. De hecho, al interior logramos ver algunas cocinerías y además aquí hay bebidas alcohólicas, que por supuesto son parte de los elementos incautados. Partamos por señalar de que estamos transitando por el inicio de este terreno, que es una barbería que tiene permisos para funcionar como tal. No tiene ninguna irregularidad, por lo menos para estar operativa en esta zona. El problema es que funcionaba también como bodega. Arrendaba espacios entre 2.000 y 3.000 pesos diarios a cada una de las personas que llegaban hasta este lugar para dejar sus carros con comida, frutas, verduras, alimentos preparados. Vimos incluso sándwiches, incluso algunos alimentos fritos, como pollo, en uno de los lugares que funcionaba casi como cocinería. Todo eso finalmente fue decomisado por parte de la propia Ceremi de Salud y además de que controlaron las licencias de cada una de estas personas. No exento de problemas, por supuesto. Problemas por parte de quienes reclaman ser locatarios, que incluso cuentan con los permisos, pero que ocupan estos lugares para dejar sus mercaderías cuando no son alimentos. ¿Por qué? Por el peligro de ser robados, asaltados en sus puestos que se encuentran en la vía pública. Pero de todas formas, lo que estamos viendo ahora, Florencia, son elementos incautables, por supuesto, ya que no hay un seguimiento sanitario correcto a estos objetos. ¿Qué se hace? Se retiran, se llevan a lugares, se les agrega el azul de metileno, un líquido azul que hace que esto sea inconsumible y no pueda utilizarse para preparar otro tipo de alimento y así evitar algún tipo de contagio. Vamos a revisar algunas declaraciones del Ceremi de Salud de la región metropolitana que estuvo acá y que lideró justamente este operativo. Finalmente fueron 55 carros de alimentos preparados que se fueron decomisar dentro de este lugar, que era una fachada, una barbería, en la cual recibimos la denuncia del municipio de Santiago y justamente hicimos en base a eso el allanamiento a esta barbería, en donde nos encontramos con que no solamente había 55 carros de alimentos preparados listos para la venta al público, que no cumplían ninguna normativa sanitaria, completamente insalubres, sino también encontramos dentro cocinería en las cuales se estaba preparando alimento entre el barro y sin agua potable. Claro, situaciones insalubres que estamos apreciando por lo menos en la presencia de estos alimentos. Súmale también a Florencia que habían habitaciones siendo arrendadas para personas que por supuesto tienen contacto constante o que no tienen tampoco las condiciones para habitar en este lugar. No han sido retiradas porque en ese aspecto sí se cumplía con la normativa. Aquí lo que no se cumple es justamente la presencia de estos alimentos en lugares que no tienen funciones de bodega. Pero otro aspecto que se encontró al interior, estamos hablando de animales, gallinas y algunos cuis que estaban en un espacio construido para dejarlos. No se ha podido confirmar si están utilizándose o no como una especie de matadero, pero esperamos por supuesto la confirmación. Es una investigación que de hecho tiene que liderar ahora la Seremi de Salud y está destinando estos animales de momento al municipio. Si algún departamento enfocado en este tipo de animales puede hacer el retiro de ellos a un lugar un poco más aceptable porque las condiciones tampoco eran las mejores para este tipo de animales que aparentemente, y por lo que nosotros pudimos apreciar, no estaban siendo contempladas como mascota. Diferentes alimentos, animales y por supuesto condiciones insalubres revisadas en este lugar donde también llegaron los mismos dueños de los carros. Personas que incluso cuentan con permisos para poder vender en el mercado de Franklin, pero por temor a la delincuencia, a los robos en sus puestos que están en la vía pública, no dejan sus productos en ese lugar y prefieren pagar entre 2.500 y 3.000 pesos dependiendo por supuesto de cada uno de sus carros. Incluso también era bastante negociable tomando en cuenta si es que había o no un buen o mal día. Conversamos con algunas locatarias que por supuesto defendieron sus decisiones y además tomaron en cuenta todas estas situaciones que están viviendo en el momento. Vamos a revisar parte de sus declaraciones. No, sí, era lo que venden, lo que sacan siempre, las cosas de fritura, lo que más venden son ceollas, zanahorias, pimentones, lo que más tienen po. Y las cosas de verdura que yo sé que son todo, es casi toda la gente anda. Ya rendaban piezas, sí, ya rendaban piezas. Y después ya, bueno, después las piezas se convirtieron también en bodegas porque también enganchaban caros panchosos. Nosotros le conversamos a carabineros y le conversamos a un caballero de la municipalidad. Le dijimos, y él dijo que no, que no se podían rechar, pero cómo podíamos tener una justificación que él tenía su patente. La tenía al día y se pescaron las cajas, desarmaron, las desamarraron y llegaron y tiraron sus cajas a cualquier lado. Dígame usted, ¿cómo vamos a rescatar esas 12 cajas? Entre 12 y 18 cajas. Él vendía carzoncillos, calcetas, lápices, gomas, cosas así. No es justo. Aquí estamos todos trabajando, sí. Aquí estamos todos trabajando. Yo soy nacida y criada aquí y además tengo mi negocio, mi mamá, mi hermana, toda mi familia trabaja aquí, toda mi familia. Y por necesidad guardamos las cosas aquí porque en los puestos te roban todo, te roban todo, te roban. Claro, y cerramos este despacho desde las afueras de esta barbería, slash bodega, slash domicilio, slash cocinería, con parte, podemos decir, los productos que estaban listos para comercializarlos, Florencia. Esto aparentemente es pollo apanado y freído en grasa, en unas cocinerías bastante arcaicas, en pésimas condiciones sanitarias y es de hecho los elementos incautados y decomisados por parte de la Ceremi de Salud. Son 55 carros. Han cargado ya por lo menos en dos oportunidades los camiones municipales, esperan que vuelvan a venir y vuelvan a hacer el retiro de estos elementos. Molestia, por supuesto, de quienes son locatarios, algunos con permiso, pero también, por supuesto, molestia y trabajo preventivo por parte de la Ceremi de Salud para evitar contagios, enfermedades y cosas que vengan de la mano, lamentablemente, cuando no se respetan las cadenas de frío, sobre todo los alimentos. Sí, sí, el desafío ahí obviamente es la cadena de frío, como tú bien dices, y también obviamente la alerta sanitaria, 55 carros, qué increíble. Bueno, Julio Ahumada, muchas gracias por la información, buenos días. Buen día. Buen día.